Este fue el estado en el que quedó un vehículo particular cuyo conductor, al perder el control de su automotor, chocó contra una camioneta 350. En el automóvil conducido por un hombre al parecer en estado de alicoramiento, viajaban varias personas que tras la colisión resultaron con politraumatismos. Una mujer fue la más afectada siendo trasladada al hospital Emiro Quintero Cañizares. Entre tanto, quien conducía el carro, también con evidencia de golpes en su cuerpo, abandonó el lugar. El choque se presentó en el sitio conocido como San Luis, donde, según la información recopilada por este medio de comunicación, el carro particular invadió el carril por donde se trasladaba el carro pesado. En este punto, el paso quedó cerrado registrándose con gestión y fila de varios kilómetros. Según algunas personas que llegaron al sitio, aseguraban que quien manejaba el carro tipo sedán tenía rastro de haber ingerido licor. Hacia las nueve de la noche, cuando el camión fue retirado y el otro carro recogido por una grúa, el paso fue restablecido.